hola gente como andan? andan bien? Neuza le vamos a mostrar a Kiki como va a ser una banana frita, Neuza va a ser una banana frita, banana de la terra, exactamente es una banana diferente, es una banana un poco madura no? tendría que ser un poquito más verde esta buena asi? y bueno es banana que se hace frita, vieron? es una banana diferente va aplicando ahi ya vamos a parar el video y después ya les mostramos las bananas prontas picaditas hay que cortarlas un poquito grueso, un poquito grueso así, o se puede cortar así, mas prefiero cortar así ya vamos pôr las para... pasa manteiga, margarina, manteiga, o que tivesse y ahí va arrumando ahí voy colocando las bananas se nota que es una banana diferente, ¿no? porque es muy dura, no se come crua, solo frita o cozida es malo de comerla natural, no es bueno prácticamente solo para... para fritar o alvejeo, sí un garfo y después que va a fritar a gente vira aquí ya está acomodadinha, está vendo? pasa manteiga y deja la un poco y llega aquí está bien? está bien? ella fica porque ella fica douradinha está bien? y ahí va engolando, ¿eh? es una banana diferente aquí, se llama banana de tierra o banana pacorran queda bien, ¿eh? una vez, se llama pacorran y queda bien, ¿eh? se llama, ¿eh? y comien con azúcar y canela, ¿eh? hay que mirar a ella, si no adoran, ¿eh? y hay que mirar a ella, ¿eh? y la adoran, ¿eh? y la adoran, ¿eh? que lindia que se cobre con queijo también, un queijo muy diferente, que es de Cuadre. Vamos a sacar de arriba. Vamos tirar para cortar otra vez. Un poco de canela, ahí es a gusto. Un poco de azúcar. Mistura. Se no gustar de canela, no põe canela. Se le puede poner otra cosa también, ¿no? Que más. Alguna otra cosa que le guste, ¿no? Azúcar solo. Azúcar solo. Que a gente come con azúcar de canela. Y ahora... A comer. Solo a comer. Bueno, ahora viene la parte mejor de la receta. Mmm. Que delicia, amigos. Como me gustaría que todos pudieran probar esta bananita. La verdad que es muy rica. No sé si se consigue en Uruguay. En otras regiones sabemos que se consigue. Bueno, un cariño grande para todos. Espero que les guste el video. Y será hasta un próximo video, amigos. Gracias. Gracias. Gracias.